pues que ustedes se enteraran de primera mano pues lo que nosotros estamos pretendiendo o transformando sobre la educación en estos momentos del COVID le doy paso entonces a la directora así de pronto para darles un saludito y contarles pues algunos puntos específicos y yo ya les voy a contar de lo que hemos planeado para ustedes desde la práctica Bueno, buenas tardes, gracias María como les dice María, veníamos pensando en esta reunión desde hace mucho realmente qué nos había demorado porque estábamos a la espera como creo que muchas universidades y muchas instituciones educativas esperando las indicaciones de presidencia de la República del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Salud quiero contarles a ustedes que de todas maneras no sé si ayer vieron las noticias nuestra Ministra de Educación igual anunció que el día de hoy tendremos nuevos lineamientos para el acompañamiento y el regreso a clases no solamente de educación básica y media sino también a nivel de instituciones de educación superior como es el caso de nosotros de acuerdo a eso pues la universidad también ha estado muy al tanto y muy pendiente de todas estas condiciones consideraciones y exigencias que nos va a pedir digamos este regreso a clases en términos de procurar que no se vuelvan a crear focos de infección por la pandemia en términos también de procurar de que no se desvalorice la calidad educativa de todos los procesos académicos pero también en pro de procurar como la continuidad en los procesos de formación y en los procesos académicos de nuestros estudiantes entonces en ese sentido nuestra universidad ha implementado el protocolo de bioseguridad que será un protocolo digamos que es de exigencia para todas las instituciones de educación para el regreso a clases el próximo semestre pero igual estamos todavía trabajando realmente a conciencia estableciendo todo planificando digamos todas las orientaciones que se reciben de la presidencia de la república para hacer de este regreso a clases un proceso tranquilo un proceso sobre todo responsable en términos de la cuarentena por el COVID-19 ¿cierto? ¿qué podemos decirles hasta ahora? la universidad planificando y digamos y proyectándose a los lineamientos que se establezcan desde el Ministerio de Educación Nacional hoy hoy estoy hablando de hoy ¿cierto? porque ustedes saben que podemos tener nuevas orientaciones a futuro pero hoy con las orientaciones que hemos recibido hasta hoy de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional nos hemos proyectado un semestre 2022 con algunos cursos como los cursos de inglés los cursos del campo de socio-humanístico o sea todos los cursos de código ASH los cursos de inglés código ALE 21 22 23 ALE 01 02 ¿cierto? dependiendo del curso que usted tenga pendiente de inglés y los cursos de vicerectoría de investigaciones que son código AFI se proyectan para el próximo semestre todos en la modalidad de acompañamiento virtual ¿cierto? o sea como se están llevando a cabo en el momento los vacacionales ¿cierto? como se están llevando a cabo en ese momento los vacacionales así se proyectan estos cursos de inglés los cursos de AFI y los cursos del componente socio-humanístico algunos cursos nuestros de la licenciatura específicamente de la licenciatura cursos selectivos y cursos como dificultades del aprendizaje necesidades educativas también los tenemos en esta metodología digamos que lo habíamos proyectado incluso algunos de ustedes vieron este semestre que pasó desde el inicio del semestre estos cursos bajo la metodología virtual nos teníamos acompañados desde esta metodología esos seguirán bajo esa metodología ¿qué pasará con los otros cursos profe? los otros cursos se están proyectando que se matriculen y que se planifiquen de manera presencial con alternancia creo que este término lo han escuchado mucho últimamente en las noticias porque es la digamos sugerencia y las opciones que nos está brindando el Ministerio de Educación Nacional hasta que pasen todos estos picos de la pandemia esta presencialidad con alternancia como la estamos proyectando hasta ahora algunos días que tenga clase de presencialidad tendré encuentro en la universidad otros y otros días no ¿cierto? entonces eso va a depender como les digo las condiciones que nos establezca el Ministerio de Educación Nacional y nuestra universidad nos oriente eso yo creo que es algo importante manifestarlo porque muchas me han estado preguntando a través del whatsapp de teléfono y correo electrónico de cómo se estaban proyectando los cursos para el próximo semestre y de acuerdo a eso poder matricularse el próximo martes que tenemos nuestras matrículas de la licenciatura esta es una invitación a que estén tranquilas en el sentido de que nuestra universidad y el programa está haciendo todo lo posible está llevando a cabo todas las orientaciones y todos los lineamientos que se nos establecen tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República para poder hacer de este retorno a clases un retorno tranquilo un retorno alegre en el sentido de que volvemos a nuestra alma mate pero cuáles son las condiciones para volver habrán esas condiciones de bioseguridad y habrán esas condiciones digamos de presencialidad con alternancia hasta ahora esa es digamos como la propuesta que se tiene para la matrícula del próximo semestre los cursos seguirán con la misma exigencia académica que ustedes saben siempre hemos tenido nosotros los profesores con el mismo acompañamiento que siempre ustedes saben que tienen por parte de sus profesores entonces creo que allí podemos dar un parte de tranquilidad en esta programación que se tiene para el próximo semestre no sé si alguien quiera manifestar o preguntar algo o diré o dejamos las preguntas para el final y yo avanzo para que después les demos el paso a todas las que quieran preguntar frente a no solamente lo que acabas de manifestar sino también lo de práctica ¿te parece? sí perfecto claro que sí entonces te doy paso María a la propuesta que se tiene desde prácticas de verdad que también ha sido un equipo de trabajo bien juicioso los docentes de prácticas y en cabeza de María como coordinación de prácticas vamos a escuchar la propuesta y cualquier pregunta o duda muchachas anótenla y nos la hacen a través del chat o al final de esta reunión María bueno entonces siguiendo en esa misma línea de lo que les acaba de comentar la directora Sandra nosotros desde la licenciatura queremos que ustedes primero hagamos una reflexión sobre nuestro rol como futuros docentes y esta reflexión la vamos a ver en tres líneas entonces les cuento en este momento nuestra población en la cual nosotros vamos a enfocar no solamente la práctica sino cuando nosotros ya tengamos el título como licenciados en educación preescolar o licenciados en educación infantil nuestro población objeto es la primera y la segunda infancia es decir nosotros podemos dar clases hasta quinta de primaria para las de infantil y hasta tercero las de preescolar pero siempre habíamos pensado y nosotros desde la licenciatura siempre estamos en constantes cambios y actualizaciones pero las actualizaciones siempre eran desde una teoría desde que se está manejando dentro del aula pero nunca lo habíamos o nunca habíamos pensado ni ustedes las 73 personas que me están escuchando ni yo habíamos pensado que de pronto iba a pasar una pandemia que nos iban a cambiar todo la estructura o retos que tenemos para la educación entonces en este momento no deberíamos de estar pensando en qué había antes sino qué va a haber después de esta pandemia cuando hablo de después puede ser mañana puede ser dentro de un mes puede ser dentro de dos meses entonces lo primero que debemos de pensar es que debe haber un entorno protector no solamente para los niños y las niñas sino también para los agentes educativos para los practicantes para los padres de familia para todas las personas que hacen parte de estos espacios educativos debemos de pensar en una atención flexible esa atención flexible como lo acaba de decir la directora no es una atención donde bajamos nuestras calidad de educativa sino una atención que vemos la necesidad según lo que está demandando el contexto y debemos lógicamente de buscar estrategias didácticas para la atención integral es por ello que como ven la imagen efectivamente tenemos que mirar un horizonte y de ese horizonte tendríamos que partir del hoy hoy 12 de junio que estaríamos pensando y qué es lo que tenemos en realidad entonces tenemos tres ejes les voy a hablar del primer eje que es el que acaba de mencionar la directora y es el eje de las personas o de la mesa que es experta en un tema que se llama ministerio de educación nosotros no podemos tomar ninguna decisión si el ministerio no nos dan las directrices ¿cierto? porque nosotros en este momento somos practicantes pero dentro de dos o tres semestres ya somos licenciados y en todo este proceso que tenemos siempre siempre tenemos bajo una línea que es el ministerio que nos dice cómo lo debemos de hacer y cuáles son las orientaciones que debemos de tener entonces les cuento primero el 29 de mayo el ministro del ministerio de educación indica bajo la directriz 011 que cómo pueden ser las orientaciones para la prestación de servicios llámese institución educativa pública o privada de cualquier nivel entonces ellos manifiestan y dicen todas las instituciones educativas en este momento están realizando sus guías están teniendo plataformas materiales de apoyo y están haciendo clases virtuales bajo su autonomía o sea cada uno según sus necesidades están realizando o están continuando con las clases dentro de las instituciones cuando digo dentro de las instituciones es bajo los parámetros de tener una docente tener a los estudiantes tener espacios de clases y demás y finalmente en esas orientaciones indicaron también que proponen un retorno gradual nunca manifiestan cuándo se va a hacer ni cómo se va a hacer y si proponemos un retorno gradual la cual es lo que les acaba de mencionar también la directora que va a hacer un trabajo académico desde la casa combinado con diferentes opciones para desarrollar las interacciones entre el docente y los estudiantes y que lógicamente que no podemos salirnos de la implementación de las prácticas de bioseguridad hasta ahí hasta el 29 de mayo estaban esas directrices ahora el 2 de junio saca unas nuevas directrices y ya dicen teniendo en cuenta que ya no solamente las instituciones públicas y privadas voy a dar una orientación específica para las instituciones educativas que no son oficiales o sea privadas quiero hacer mención acá de esta directriz porque nuestras agencias la mayoría si no es el 90 95% son instituciones privadas quiere decir que se están rigiendo bajo esta norma que les dice el ministerio entonces dice lo siguiente dice que la modalidad que ya les acaban de mencionar en que consiste la modalidad de alternancia se va a dar a partir del primero de agosto pero también tiene algo muy específico y es que indica que a partir o sea que a partir del primero de agosto se empieza con la modalidad de alternancia pero que también de acuerdo con las necesidades o de acuerdo con las emergencias sanitarias dentro de los servicios educativos se tomará la decisión si lo hacen de alternancia o cómo sería la modalidad que ellos van a tener vuelven y repiten que es un trabajo académico desde la casa con quiero aquí hacer un algunos apuntes o algunas especificaciones donde indica que no solamente con una combinación de trabajo en casa sino con encuentros periódicos presenciales donde se van a construir con la ayuda de los de los docentes recursos pedagógicos quiero que empiecen a ver unas palabras claves porque esto también hace parte de que con ustedes vamos a construir esa nueva la propuesta nosotros tenemos una propuesta pero es con la ayuda de todos que podríamos pensarnos en cómo proyectarnos en el 2020 2002 este entonces sería el primer eje cierto de el pensar en hoy que no podemos salirnos de esos esquemas que esos esquemas son para nosotros como practicantes para instituciones educativas para docentes de ahí no nos podemos salir el segundo eje es finalmente o bueno finalmente no es nuestras agencias educativas nuestras agencias de práctica hicimos un rastreo con las agencias de práctica y le preguntamos venga cuéntanos ustedes que están haciendo hoy hoy 12 de julio ustedes que están haciendo entonces nosotros tenemos cuando digo nosotros somos la licenciatura contamos con instituciones educativas buen comienzo y CBF ellos manifiestan que están realizando actividades con los niños y con las niñas de manera telefónica donde en ocasiones hacen las videollamadas porque no todos los padres tienen pues recursos económicos pero que no todos los días hacen la misma actividad es decir al principio envían una actividad frente el lunes la hace pedagógico el martes la hace salud el miércoles la hace nutrición y el jueves la hace la psicosocial y que han pensado teniendo en cuenta las recomendaciones y las orientaciones de la Secretaría de Educación de Medellín a hoy 12 de julio que puede haber una alternancia para los niños más grandes es decir para los niños de 5 años que ya irían para el colegio o sea que ya harían su tránsito armonioso para el próximo semestre perdón para el próximo año tenemos instituciones educativas públicas y colegios privados ellos la mayoría de nuestras agencias que han manifestado que cuentan con una plataforma para realizar clases virtuales máximo una hora con actividades dentro de las clases y que además realizan actividades de apoyo en casa algunos colegios privados manifestaron que realizan actividades pero pues el perdón envían actividades pero para realizar sin el apoyo de los padres y en algunos colegios también que eran calendario B pues ya empezaron sus vacaciones y que regresan en agosto todo este panorama ahorita lo van a entender por qué les estoy hablando de los tres ejes otra de nuestras agencias son los los preescolares y fundaciones los preescolares y fundaciones han manifestado que realizan su trabajo también por plataforma tienen clases virtuales pero hay algo que llama la atención y es que ellos en este momento están realizando clases transversales es decir en algunos perdón en algunos preescolares están realizando clases como baile música, inglés gimnasia o sea todo lo que ellos realizaban antes de la pandemia lo continuaron pero de manera remota o virtual y en algunas fundaciones teniendo en cuenta los estudiantes efectivamente están haciendo clases desde cada ocho días no diario voy por el tercer eje me devuelvo recuerden que estamos mirando el hoy lo que tenemos como soy nosotros como practicantes para tomar decisiones voy para el tercer eje entonces son ustedes los practicantes lógicamente de la licenciatura en educación infantil de la universidad católica Luis amigo traigo a colación dos asuntos uno ustedes realizan nueve prácticas de las cuales tres de ellas son de observación donde ustedes miran y observan el contexto educativo cinco de ellas son de intervención y en este momento hoy vuelvo y repito hoy 12 de junio estamos diciendo que nuestra de esas cinco que vamos a tener o sea de dos años y medio media la hicimos de modalidad mediadas o la virtualidad y que el próximo semestre sería otra o sea que tendríamos tres de las cuales podríamos ir al aula pero ahí va como la la opción que les traigo entonces quiero que se lleven esto en la cabecita de las de las de las prácticas para las de preescolar también efectivamente son dos años de los cuales les estamos diciendo que uno de sus semestres puede ser con una modalidad mediada por la virtualidad bajo los parámetros que acabamos de decir bajo la realidad de las agencias y bajo la realidad de las orientaciones del ministerio y también ahí tenemos que tener claridad de que cuando nosotros somos practicantes cuando nosotros somos licenciados debemos de definitivamente tener en cuenta todo lo que son las resoluciones del ministerio y una específica que es la 18583 donde nos dice que nuestra práctica educativa se basa no solamente en estar en el aula sino que también se basa en conceptualizar observar tener intervención o interacción en el aula investigar innovar y hacer experimentación en escenarios escolares y ahí hago la primera la primera salvedad o la primera pregunta para cada uno de los 82 personas que están acá cuando estamos acá al frente de una de una pantalla no estamos aprendiendo no es un escenario escolar cierro la pregunta ahora les voy a que pena ahora les voy a mostrar algo que me llama la atención y que espero que ustedes también les llame la atención lo primero es que debemos de empezar a generar nuevas alternativas educativas este cuento por decirlo así de la pandemia o de del COVID es una es una manera que también nos están generando a nosotros de decir vamos a reinventar no sé si han escuchado que todo el mundo ahora tiene negocios del dulce el negocio del café con leche que el negocio de vender los los que eran unas discotecas ya son restaurantes porque vieron la necesidad de volver a crear algo sobre lo que ya teníamos de crear en este momento lo que nos están diciendo crea algo nuevo de la educación sobre algo que dejó hace dos meses que estábamos en la pandemia entonces o que inició la pandemia perdón entonces hay un concepto que empiezan a llamarlo desde diferentes contextos no es mío es un concepto que si quieren les mando también algunas capacitaciones o webinar que he escuchado y se llaman héroes de silencio los maestros se convirtieron en los héroes del silencio en este caos los maestros están reinventando todos los días los maestros están colocando la camiseta y están diciendo que a través de estas pantallas que a través de generar nuevas o crear nuevas unidades de aprendizaje de crear nuevos contextos o nuevos contenidos podemos continuar con la educación esos héroes que a veces no aplaudimos esos héroes que simplemente están ahí desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche pero que siempre están dispuestos a están dispuestos a pensar en los niños están dispuestos a pensar en los padres están dispuestos señora se ve la diapositiva cortada la que te dirás si la que sí aparece cortada gracias María si es que le diste presentar tu pantalla completa es mejor presentar una ventana ya listo ya gracias entonces como les estaba diciendo ya me estaba emocionando como les estaba diciendo son unos héroes en silencio ¿cierto? unos héroes en silencio de los enfermeros ni los médicos ni nada por el estilo y que simplemente lo único que nos están pidiendo es que tengamos capacidad de resiliencia que siempre es porque en realidad como les dije desde el principio siempre estamos en cambio o sea hoy salió una resolución y nos cambia absolutamente todo lo que nosotros teníamos para ustedes planteado y mañana puede salir otro modelo y nos cambia absolutamente todo lo que estábamos pensando hoy simplemente los niños no que juguemos y que saltemos sino que les gusta que veamos un video o que nos veamos por el chat o simplemente a mí me gustaba cuando yo estudiaba que mi profe me escribiera absolutamente todo y que yo tuviera que ser dictados pero a ustedes no les gusta entonces siempre estamos en cambio y por ello les traigo una reflexión que en realidad viene y es demasiado pertinente para lo que les traiga a ustedes nuevos héroes en silencio se llama la crisis de según Albert Einstein y dice no pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo creo que esa primera frase la hemos escuchado mucho pero no hemos leído lo que sigue la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países porque la crisis trae progresos la creatividad nace de la angustia como el día que nace de la noche oscura es la crisis que nace de la invertiva los descubrimientos las grandes estrategias quien sufre la crisis se supera se supera a sí mismo sin quedar superado quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia perdón el inconveniente de las personas y de los países y de los países es la pobreza para encontrar las salidas y las soluciones sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida es una rutina una lenta agonía sin crisis no hay méritos es es en la crisis donde afloja lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia hablar de la crisis es promoverla y callarla en la crisis es exaltar el conformismo en vez de esto trabajemos duro acabemos de una vez con una única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla y por eso y por solamente eso que es la de todo lo que nos dice Albert hace muchísimo tiempo cuando dice que de la crisis nace de de pensar en nuevas estrategias de descubrir de nosotros mismos saber de qué estamos hechos de que si en realidad soy ese héroe en silencio yo con todo mi equipo y con todo lo que nosotros hemos pensado en ustedes les traemos un solo reto un solo reto pero el próximo semestre que ustedes sean los héroes los nuevos héroes de silencio que aman en realidad ser maestros entonces como lo hemos pensado en realidad a mí me encanta esta imagen que les traje de hoy 12 de junio porque es hoy donde nosotros debemos de decir qué vamos a hacer en el mañana así haya miles de cambios porque hay miles de correos profe yo quiero saber profe dígame profe es que no hay soluciones es simplemente si ustedes se colocan la camiseta y lo hacen bienvenido todos los cambios son bienvenidos pero no va a haber ni una ni una estrategia exacta ni va a haber una planificación que yo les diga el 22 el 27 de julio ustedes se levanta y todo va a cambiar los niños van a estar en su aula no y les voy a decir algo héroes de silencio que a partir de este año todo va a cambiar entonces podemos decir yo no quiero asumir el reto porque cada uno lo puede hacer cierto pero ahí es donde yo les digo si ustedes van a ser los próximos licenciados como en que se van a enfrentar entonces cuando yo vaya a ser ya de título personal con mi diploma hermoso divino y dice licenciado en educación infantil o licenciado en educación preescolar con una anotación acá si hay un cambio frente a mi vida frente a los problemas de la sociedad por favor no me no estoy dispuesto a asumir esos cambios entonces el reto para el 2020 02 es ser héroes en silencio amo ser maestro ¿cómo se va a realizar? en palabras coloquiales así al grano como me gusta y es definitivamente vamos a tener que involucrar a todos los actores no podemos pensar solamente en que nosotros somos licenciados o somos docentes de niños nosotros somos docentes de niños de padres de familia y de maestros nosotros estamos capacitados y vamos a estar capacitados para poder acompañar clases medias desde la virtualidad lógicamente como nos lo propone el ministerio vamos a estar capacitados para hacer perdónen la redundancia capacitaciones para todos los actores o sea capacitaciones para los padres capacitaciones para los agentes educativos o maestros y capacitaciones para los niños pensándolo desde el laboratorio hoy está escuchando a Toluchi en un webinar que les mandé y él dice lo siguiente pensar en laboratorios o talleres para niños desde las actividades esenciales de la casa y yo decía Dios mío nosotros como licenciados en educación infantil de la Luisa amigo nuestras prácticas están pensados tan grande que podemos hacer diferentes talleres no tan básicos cuando decía es que yo no sé inglés es que yo no sé preescolar y no hay recetas y alguien está diciendo algo de las recetas y no hay recetas entonces cómo nosotros nos vamos a enfrentar ahora el martes se van a grabar unas chicas y si consiguen trabajo y les dicen ven pero es que vas a hacer acompañamiento virtual entonces yo digo no yo voy a esperar hasta el próximo año mejor que sea presencial a ver si puedo o no puedo sabiendo que las condiciones del país cambian son los retos que nos están ofreciendo el hoy el ya hacer un simulador de laboratorio pedagógico algo así como cuando los de derecho o los de psicología tienen un simulador y van y realizan la clase tenemos una persona externa donde nos dice si se hace así no se hace así la postura como hablamos las actividades son acordes o no les cuento les cuento que cuando empezamos nuestra entrevista en cualquier fundación colegio y demás esto es lo primero que nos piden traiga una trae por favor una actividad para niños de dos años a ver si tienes o no tienes ese conocimiento vamos a hacer acompañamientos individuales porque van a ver agencias que van a decir mira puedes acompañar un grupo completo o puedes acompañar a este niño específico eso es ser docente pregunta y lógicamente basado en un aprendizaje basados en proyectos que es lo que siempre hemos realizado van a haber variaciones de los formatos porque hemos de pensar en las necesidades porque todo cambió pero sin perder la calidad va a haber variaciones de trabajo siempre colaborativo o sea que no solamente va a ser con los actores involucrados que son los que les estoy mencionando sino que también en que si trabajamos en la misma agencia y estamos uniendo los mismos esfuerzos pues los formatos y las actividades podemos unirnos para que sea mejor para que pensemos en proyectos según las necesidades de esa agencia y no hablaríamos de horas sino de actividades la práctica de intervención que es la 4, 5 y 6 la hablaríamos desde proyectos de aula innovaciones curriculares esto no nos lo inventamos nosotros esto está en la resolución y escritura de reflexión pedagógica para la práctica de investigación que son los chicos y chicas que entran para prácticas 7, 8 y 9 la resolución nos dice piénsense o creen o diseñen unidades materiales didácticos evaluación y sistematización en todo esto que acabo de mencionar lo que nosotros queremos es que ustedes asuman el reto no sabemos qué va a cambiar no sabemos si de pronto volvemos al aula no sabemos si todo va a ser desde la virtualidad lo único que sabemos es que si nosotros nos colocamos las camisetas vamos a ser unas docentes esos héroes en silencio que en realidad transforma la realidad que estamos viviendo que no es fácil para ninguno que no es fácil ni siquiera para ustedes ni para mí pero que simplemente nosotros queremos que ustedes aprendan algo nuevo que cuando ustedes salgan de ser licenciados ustedes digan en ese momento nosotros fuimos docentes virtuales con experiencia aprendimos miles de cosas o tuve que hacer este tipo de unidades o tuve que hacer este tipo de conocimiento nunca dejé mi práctica por fuera porque el ser el ustedes mejor dicho el estar detrás de esta pantalla el que ustedes me escuchen en que la persona comprenda y en que la persona aparte de comprender vaya y lo ejecute y lo lleve a la realidad muchachas ahí ya tienen todo ganado y ahí sí tienen un título inmenso que son los héroes del silencio como son ustedes los licenciados entonces eso es lo que yo les quería comentar pueden tener dudas inquietudes lógico yo también las tengo pero en el camino yo sé que las vamos sorteando y vamos esperando en que en que de pronto yo sea algo una experiencia nueva y la puedo compartir para que lo pensemos en cada una de las prácticas no se diré si puedo aumentar o qué o doy paso todo no María sí exactamente o sea muchachas escucharon a nuestra coordinadora de prácticas yo creo que la emoción con la que ella les digamos comenta nuestras ideas de lo que se pretende hacer para el próximo semestre surgen de unas reflexiones muy juiciosas que se han realizado con relación a cuál es el perfil del maestro y de la maestra de licenciatura en educación preescolar o infantil que deseamos formar cierto y estamos convencidas de verdad en este equipo de profesores que estamos haciendo lo mejor en este proceso de formación pero que también estamos convencidas de que tenemos las mejores personas a las mejores mujeres y hombres que se han puesto la camiseta por la infancia de nuestro país porque estábamos convencidas de que ustedes cuando empezaron esta carrera tenían muchísimas expectativas y hoy la historia nos cambió esas expectativas en cierta manera por un tiempo pero esa es la invitación no vamos a volver a la misma escuela no vamos a volver a la misma universidad no vamos a volver al mismo espacio esto nos cambió la vida esta pandemia nos cambió la forma de pensar la forma de relacionarnos con los otros pues también es el llamado a estos héroes de silencio de pensarnos que tenemos que cambiar en cada uno de nosotros porque también tenemos que transformar la educación y el sistema educativo entonces esa es la invitación la invitación es a que también confíen en nosotros confíen en su universidad confíen en su equipo de profesores confíen en su equipo de coordinadores de área confíen en su equipo de administrativos nosotros velaremos porque su calidad académica no se ve en ningún momento perjudicada ese es el compromiso que tenemos el compromiso que sabemos cumplir y es esa formación integral de las futuras maestras y maestros para la infancia no se diré si alguien quiere hablar o preguntar cierto porque era más si alguien quiere preguntar las chicas que yo veo chicas hola 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 muy bien y ustedes que alegría verlas en serio hola wiki pero también nosotros pudiéramos verlas muchas mujeres me alegra muchísimo poderlas ver que si quieres agradecerles porque me han dado un apoyo gigante en ese momento que tanto lo necesitaba desde la universidad a las dos a la profe Diana a todas muchísimas gracias y de verdad que eso me tiene o sea esa calidad humana de la universidad me tiene que yo nunca me imaginé que me iban a apoyar tantísimo en esta situación de verdad que no saben la emoción que siento al verlas por ahí veo algunas de las compañeras un saludito y un abrazo muy grande que rico poder compartir este espacio un ratito aunque está un poquito tarde pero bueno que bueno que nos saludas Victoria muchas no saben que tú estás en España cuéntales como tu digamos tu participación y también mira como una situación de crisis se convirtió en una oportunidad sí de verdad que de verdad que eso es lo que lo que a mí más me tiene pues contenta porque pues yo me tuve que venir un tiempo para acá para España y me preocupaba mucho yo le decía a Sandra le decía a María Isabel le decía a la profe Diana que estaba muy preocupada por mi situación dentro de la universidad porque solo es por un tiempo y me decían tranquila 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 pero mire pues lastimosamente tuvo que haber sido esta pandemia pero pero a mí me benefició en algunas situaciones de mi carrera y eso la verdad que me tiene pues muy tranquila y muy contenta el contexto en cuanto a la educación acá es muy diferente es muy diferente a lo que yo he podido ver que están haciendo allá allá en Colombia en cuanto a la al acompañamiento con los estudiantes y todo tengo una primita que también estudia en un colegio público y de verdad que el acompañamiento que están haciendo en Colombia los estudiantes a la diferencia como están haciendo el acompañamiento acá desde pues desde el acercamiento que tengo es totalmente diferente pero sí o sea todo cambia mucho pero en cuanto a la universidad no yo estoy muy contenta porque a mí me beneficia en algunas cosas gracias Victoria por tu saludo nos alegra mucho verte de verdad que sí también un abracito para todas gracias hola yo tengo una duda Yeselia te escuchamos bueno ¿cómo sería entonces la construcción del proyecto de aula teniendo en cuenta que lo más probable es que no podamos ir como a las agencias de práctica y teniendo en cuenta que tenemos que hacer como una observación para tener un diagnóstico para poder penalizarlo si habría un cambio en eso y otra duda es que si tenemos que ir también a las agencias de práctica bueno claro frente a lo del proyecto como les dije los formatos se van a modificar claro porque si no podemos ir a observar lo del diagnóstico y demás tendríamos más fuerza en las actividades o sea tendríamos más fuerza en cómo vamos a planear para ejecutar en la plataforma que cada una va a tener o dependiendo pues de que por ejemplo unas pueden ser de llamada otra puede ser por Zoom otra puede ser por Meet otra puede ser simplemente que todo puede ser por un blog entonces no haríamos mucha parte de la primera del proyecto que era diagnóstico y demás pero lo haríamos diferente o sea lo trataríamos como de unificar para que demos como la respuesta con los elementos que tenemos y frente a si tenemos que ir a la agencia diré no sé si lo de la resolución que indica que las prácticas solamente se pueden realizar en la universidad y el caso tal como nosotros no podríamos nosotros no todos estamos en la universidad sino es que estamos por fuera si nos tendríamos que pues estar solamente frente a lo de mediador virtual o sea frente a actividades de acompañamiento por clases mediadas desde la virtualidad hay algunas agencias que de pronto pueden tener alternancia pero eso sí tendríamos que revisarlo muy minucioso con lo de la ARL porque ahí ya viene otro asunto que es la responsabilidad nosotros como universidad que ustedes bañan a la agencia ese es otro asunto delicado como les digo hoy 12 de junio estamos dispensando en las clases en mediadas desde la virtualidad para las prácticas de ustedes chicas es decir eso es muy importante o sea no sabemos que pueda pasar apenas para el primero de agosto se empezarían a implementar protocolos de bioseguridad para las instituciones educativas en educación formal educación básica y media ¿cierto? entonces si hacemos una proyección a futuro estaríamos diciendo que no todas las instituciones educativas van a estar preparadas para recibir estudiantes a partir del primero de agosto ¿eso qué quiere decir? que seguramente no todas las instituciones educativas nos van a decir venga necesitamos que las practicantes vengan acá a la institución educativa y además eso también como les decía María tiene unas implicaciones en términos de la seguridad social de ustedes de la ARL porque si se me contagian o se nos contagian ustedes en una agencia de prácticas Dios no lo quiera pues eso entonces implicaría que es una enfermedad profesional entonces miren que legalmente hay algunas implicaciones no nos adelantemos vamos a hacer el trabajo con la propuesta que nos hace el comité de prácticas y eso es lo que tenemos que tener pendiente con relación a cómo vamos a llevar a cabo estas actividades muy importante recuerden que María les dijo no se van a contabilizar horas se van a contabilizar actividades académicas van a cambiar claro que sí digamos competencias en términos de ya primero en un proyecto de aula era como hacíamos unas actividades previas de aprendizaje o de ambientes de aprendizaje con los estudiantes ese ambiente de aprendizaje se modificó cambió se transformó entonces la competencia sería como creo yo ambientes de aprendizaje significativos desde la virtualidad ¿cierto? o sea esas modificaciones se tendrán en cuenta para todo lo que tiene que ver en la valoración de sus prácticas pedagógicas Yesenia no sé si te quedó claro o hay otras preguntas diré Maritza listo Maritza holi hola Maritza díde profe María ¿cómo están? muy bien hola ¿cómo estás? muy bien está dando calorcito en sopetra no mentiras está haciendo frío un poquito ah bueno pues pues básicamente más que preguntar pues quería darles también las gracias de verdad por el compromiso acompañamiento por cada uno de los momentos que dedican inclusive cuando no es tiempo pero cuando nos ven muy agitados o nos ven muy emproblemados así siempre están dispuestos la verdad creo que es un reto el que se viene si bien esta pandemia nos está demostrando como dice la profe que hay muchas maneras de reinventarnos pero que el papel del maestro sigue siendo fundamental tanto para el acompañamiento de los procesos como para hacernos sentir también bien y sentirnos queridos comprendidos en medio de todos los problemas que suceden la verdad quería compartir que nosotros desde el proyecto de los niños llegan a la UTI tuvimos una experiencia súper interesante con esto de los encuentros sincrónicos con los niños con las comunidades pues que hay dentro del proyecto que lo lidera pues nuestra licenciatura dentro de la universidad que con ayuda de las otras licenciaturas de inglés de filosofía fue una experiencia que nos enriqueció pues a mí al momento principio lo de la virtualidad pues no es que me llame mucho la atención no hay nada como el contacto con la gente de estar ahí o sea decirte hola ¿cómo estás? de que ustedes sientan esa energía cuando uno llega y las abraza o uno les dice miren tal cosa es cierto sin embargo la experiencia también fue muy enriquecedora nos llamó la atención cuando los niños eran mira está mi profesor en la pantalla profe ¿cómo estás? entonces eso también nos llenaba también de energía cuando un sábado igual te arreglabas te organizabas para el encuentro sincrónico y que ellos también están conectados sabemos de las desigualdades obviamente en nuestro país que no es lo mismo hablar de contextos rurales y los contextos urbanos no es lo mismo yo hablar de una educación que se ve aquí en el municipio de Zocotra como la que se está viendo en la ciudad de Medellín es claro pero que también desde los recursos desde los medios y si lo podemos hacer qué rico también arriesgarnos a hacerlo finalizo es dándoles las gracias porque ya me voy a ir para clase de vacacionar darles las gracias de verdad por siempre estar comprometidas y me alegra mucho estar en este tipo de proyectos y también del lado de la mano de docentes como ustedes y como las que nosotros tenemos en el programa entonces básicamente era eso gracias gracias alguien más dudas preguntas dudas a Anahil con todas todas las de práctica 7 que lo manifestaron a Anahil por aquí a quien veo a Michelle que dudas tienen Carolina Julián no lo creo hola buenas tardes muy buenas tardes yo tengo dos preguntitas pues es que no escuché bien si todas las materias van a ser con alternancia o solo algunas y si es así entonces uno como se da cuenta cuáles coge cuáles son las de alternancia y la otra y la otra tranquila y la otra es por ejemplo yo voy ya para práctica 4 nos cobijaría la misma pues lo mismo que decía María Isabel de los colegios o esa parte porque es social pues habría alguna diferencia dile si quieres responder la primera y yo la segunda la una listo vean la primera pregunta que nos haces los cursos inglés AFI que son los de Vicerrectoría de Investigaciones y cursos del componente de formación socio-humanística todos los que ustedes llaman amigonianos van a ser completamente mediados a través de la virtualidad listo entonces si usted le aparece en la matrícula inglés martes y jueves de 6 a 8 de la noche ya sabe que no hay que ir a la universidad porque va a ser mediado a través de la virtualidad como lo hemos hecho como se finalizó el semestre listo las room van a haber unas aulas virtuales que ya los orientaremos como de cómo se hace el proceso de esa asistencia en las aulas virtuales hay otros cursos como campo del campo lectivo cátedra ambiental dificultades del aprendizaje cursos como necesidades educativas especiales que es el específico que el programa desde el año pasado ya venía promoviendo con mediación virtual para los compañeros que trabajaban y no podían matricularlo de manera regular esos cursos también se van a programar mediados por la virtualidad porque ya tenemos digamos todo el montaje el del curso como tal a nivel virtual entonces lo podemos acompañar virtual otros cursos que no trabajo de grado práctica ¿cierto? específicos de la licenciatura que los estamos pensando con presencialidad con alternancia de acuerdo a las orientaciones que a hoy como María les ha repetido tantas veces hoy a hoy el Ministerio de Educación Nacional nos dice presencialidad con alternancia ¿cómo se va a organizar esa presencialidad con alternancia? estaremos comunicándoles porque eso no es decisión del programa eso es una decisión que es institucional ¿cierto? pero que hasta ahora que se ha pensado unos días tendrías clase de ese curso y otros días no pero te no apoyo virtualizado entonces siempre el profesor va a estar contigo acompañándote en ese curso sea porque hoy se vieron en la universidad se subieron en la clase o porque mañana ese mismo curso o pasado mañana ese mismo curso ya no se van a ver hoy en la universidad sino que van a estar mediados por la virtualidad pero con presencialidad con alternancia no les podríamos adelantar todavía cómo va a ser profe pico y género pico y cédula pico no sabemos ¿cierto? porque estamos esperando todas las orientaciones de cómo se va a realizar a nivel institucional eso sí con todos los protocolos de bioseguridad para que ustedes se sientan tranquilos para que nosotros como universidad estemos tranquilos de que estamos en un ambiente seguro y que estamos tratando de evitar el contagio al máximo eso es lo importante bueno y con respecto a la segunda pregunta es lo de la lo de las prácticas sociales igual chica las prácticas sociales también se hacen en instituciones educativas por eso hablábamos de las fundaciones que eran estas las fundaciones donde ellas también están haciendo clases virtuales entonces todo el reto que les estamos asumiendo también entran ustedes con diferencias en que en algunas instituciones no hacen actividades todos los días sino que las hacen cada ocho días entonces estaría como una variación muy mínima frente a las actividades realizadas todo eso lógicamente que lo vamos a pensar porque yo sé que todas se angustian tengo que hacer 128 horas como las hago tranquilas que en todo eso vamos a pensar inclusive estábamos pensando en también hacer como un precomité donde las personas que ya trabajan en esas instituciones nos cuenten sus historias para nosotros ver hasta lo más mínimo de lo que se está trabajando y cómo se está haciendo para que todo salga súper bien las agencias las están esperando hemos tenido muy buena respuesta yo hablaba con la directora y le decía hemos llamado casi a 50 agencias donde dicen yo quiero que vengan y que vengan más inclusive están pidiendo más estudiantes entonces ellos también los esperan a ustedes y están esperando a que ustedes asuman este reto no sé si tienen alguna otra duda María era Ana ¿cómo es que se llama? Ana María Ana María Gil Ana María Gil No, que pues por ejemplo pues nosotras jugamos ya para práctica de investigación y empezamos también el trabajo de grado yo pienso que la inquietud y como el shock que quizás nos está generando esto es muy grande ¿por qué? porque nosotras digamos que íbamos con muchas con muchas ideas y muchas expectativas frente a lo que ya se nos viene en el octavo semestre entonces pues por eso pienso que es como un poco duro ¿cierto? pero era como decía María pues al principio en las adversidades es que conocemos si en verdad esto es lo que nos gusta o no porque es que un maestro no es solamente un maestro en el aula un maestro encerrado en las cuatro paredes ¿no? tenemos que opinar así como decía María todas las adversidades que en este momento se nos están presentando que es duro sí pero pues nos va a tocar aprender Ana nos tocó nos tocó nos tocó ya nos tocó Ana yo las invito a ustedes que van para estos cursos de maestro investigador perdón que ya pasan para trabajo de grado miren todas las posibilidades que se abren de procesos de investigación ¿cierto? ¿por qué? porque miren pensarnos y el maestro investigador constantemente se está preguntando por las situaciones y las realidades y las investigaciones siempre tendrán que dar respuesta a una necesidad que se esté sintiendo en ese momento en ese contexto entonces preguntas como la mediación a través de la virtualidad posibilita los procesos de enseñanza aprendizaje los maestros están formados para una educación mediada por la virtualidad los estudiantes están formados para una educación mediada por la virtualidad María y yo hablábamos y decíamos es que había el mito de los nativos digitales pero los estudiantes realmente son nativos digitales o somos expertos en manejar redes sociales y manejar el celular pero ¿qué pasa con esos miedos y temores que hay alrededor de pararme frente a una pantalla y dar una clase ¿cierto? entonces miren que se van a abrir muchas más posibilidades de investigación que claro habíamos pensado en otras pero hay nuevas posibilidades de investigación que también se pueden pensar allí y creo que es una demanda que nos hace en este momento la realidad en la que estamos viviendo Manuela ¿quieres hablar? hola 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 Manu ¿qué más profes? una pregunta y las que vamos a empezar prácticas que vendría a ser mi caso ¿cómo lo haríamos? o sea eso ya es como para que nosotros los que estamos empezando no nos dé como ese pánico como ese miedo de que digamos ¿qué vamos a hacer? ¿cómo así? ¿qué va a ser por horas? ¿qué? para que nos expliquen mejor un poquito las que vamos a comenzar Manu igual como les estaba explicando en la diapositiva anterior va a ser un acompañamiento lógicamente que ya no vamos a poder comenzar pues las actividades de manera inmediata como lo habíamos pensado en la semana del 27 porque también el asesor tendrá que organizar decirles cómo lo vamos a hacer las agencias ustedes también van a llamar se van a ver algunas agencias han dicho súper bueno para que por mí podamos pues interactuar y conocernos ¿cierto? porque no sabemos si podemos o no podemos ir a la agencia dependiendo de todas las condiciones que nos diga el ministerio y de todas las condiciones que nos diga la ERELE entonces Manu ¿cuál es lo que en este momento te estamos invitando? estar prestos al cambio ustedes que apenas van a comenzar o estar prestos a que vamos a enfrentar en nuestro primer reto desde una de mediados por la virtualidad con las agencias o sea a las agencias las vamos a acompañar mediadas por la virtualidad eso desde la virtualidad es un hecho ¿listo? entonces Manu no te preocupes que cuando llegue ya Pelusa te va a esperar y te va a decir Manuela hagamos esto la idea es que acompañes a este niño o a este grupo o que hagamos capacitación con los padres de familia o sea vamos a tener como miles de posibilidades para que Manuela en Pelusa haga su práctica sin ningún inconveniente si esa respuesta muy bien esa respuesta también es para Luisa que nos preguntaba por ejemplo su agencia de práctica vamos a depender de cada agencia de práctica y serán casos individuales en los que se tendrán que orientar de cómo se va a hacer ese acompañamiento y hay otra pregunta sobre los horarios que se matriculan los horarios en los que se matriculan es en los horarios que ya María Isabel muy juiciosamente les envió por favor por correo electrónico la matrícula de prácticas ustedes en la prematrícula escogían solamente la jornada diurna o extendida y el sistema académico automáticamente hacía una matrícula no se angustie si quedó en el grupo que no era el próximo martes entra al sistema académico y hace el cambio correspondiente gracias dire que se me ha olvidado esa parte que estaban preguntando mucho y no solamente con práctica con cualquier trabajo de grado con cualquier curso o sea el sistema académico les ofrece ese horario porque usted dijo quiere estudiar en jornada diurna o extendida o su última matrícula fue jornada diurna o extendida pero usted el martes puede entrar y hacer las modificaciones que requiera de todas maneras en martes vamos a estar muy atentos el equipo de coordinadores de área se los voy a recordar Jessy la profe Viviana la profe María Isabel la profe Sandra Botero la profe ah Viviana no perdón Mónica 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 y María y yo estaremos atentas al correo electrónico celular para acompañarlas en ese proceso de matrícula quienes requieran hacer alguna modificación el martes María yo tengo una pregunta señora bueno buenas tardes quería preguntar sobre las personas que elaboramos en la misma agencia sería porque es que no sabemos por ejemplo yo trabajo en un colegio de calendario B entonces nosotros entramos como en agosto y pues obviamente todavía no sabemos si va a ser presencial algunos días todos si va a ser virtual sería diferente la forma de evaluación a nosotros las presentaciones de actividades ahí si sería por horas o cómo sería Gera como lo hemos mencionado no va a ser por horas por todas las necesidades de cada una de las agencias va a ser por actividades en cada una de las agencias hay diferentes como es como un mundo diferente cierto entonces Gera yo sé que tú estás en el Colombo cierto y si es en el Colombo o es que donde es que es si en el Colombo es school ah bueno en el Colombo es school entonces si tú entras en agosto y las chicas que están trabajando en la misma agencia seguimos igual si la metodología de donde yo trabajo es con alternancia cuando estemos realizando nuestras actividades virtuales pues hacemos lo mismo con nuestras actividades de práctica como venimos como siempre o sea nosotros estamos prestos a incorporarnos en la modalidad que esté la agencia de práctica porque no podríamos no podríamos en realidad decirle a una agencia suma a nuestras condiciones lo que yo siempre les digo nosotros llegamos a una casa que es la agencia y nosotros nos debemos de acomodar a esas reglas condiciones que tienen esa agencia entonces no te preocupes para todo el mundo con la diferencia de la comunicación y se para bueno María muchísimas gracias de nada María yo te quería preguntar o sea que puede haber una variación que no tenga actividades Diana esperate un minutico Diana esperate un minutico que es que Kelly hola ya Diana listo ya bueno te quería preguntar las que entonces como a lo que iba a Geraldine vamos a tener nosotros podemos alternar entre actividades tenemos actividades virtuales y actividades presenciales si tenemos alternancia donde trabajamos si tienen alternancia estoy hablando única y exclusivamente para las que trabajan que de pronto les van a exigir donde trabajan que vayan todos los días entonces nosotros no podríamos modificarles y decirles no es que lo tienen que hacer virtual no porque la agencia ya tomó la decisión de que usted como empleada va a ir todos los días entonces ahí habría una modificación y las actividades se cambiarían vamos a tratar de que sea como un formato que se pueda tanto llevar a cabo desde la virtualidad como llevar a cabo en cualquier tipo de escenarios si me hago entender si Diana si perfecto pueden haber modificaciones listo hola señora perdónenme un momentico es que me apena María te dejo porque en este momento empiezo ya entrevista con las estudiantes nuevas del próximo semestre entonces chicas me excuso porque ya me tengo que desconectar porque tengo la otra llamada con las estudiantes nuevas que se están matriculando entonces cualquier duda inquietud ya ustedes conocen mi número de teléfono de todas maneras lo voy a poner aquí en el chat también tienen mi correo electrónico por favor me escriben y cualquier cosa duda inquietud dificultad pregunta lo que sea ustedes saben que estamos prestas a atenderla sin ningún inconveniente listo tiene que quedar diez minuticos más o sea cinco minuticos más otra inquietud y ya también me desconecto listo listo muchachas de verdad muchísimas gracias por la participación les mando un abrazo cualquier cosa me están comunicando por favor listo chicas la última entonces la última preguntita porque habíamos quedado que hasta las tres porque algunas tienen vacacional hola buenas tardes hola como estás quien bien bien gracias yo tenía una duda pues las personas que nos encontramos fuera de la ciudad como haríamos entonces pues si nos tocaría la práctica presencial no geyser acuérdate que nosotros desde las agencias no podríamos pensar clases agencias estoy hablando solo de las agencias las agencias no vamos a ir a la presencialidad porque vamos a tener una modalidad que se llama desde las clases desde acompañamiento desde la virtualidad porque efectivamente por cuestiones de ARL por riesgos también de lo que nos dice el ministerio nos dice vamos a acompañar desde las desde el acompañamiento virtual y ya si hay alguna modificación porque no te sé decir si siempre va a ser así si va a haber alguna modificación pues estaríamos prestos a hacerlo pero hasta hoy 12 de junio estamos pensando en eso geyser geyser si muchas gracias de nada geyser pero usted me llama please que necesita hablar con listo señora profe tengo una última duda quien es profe yesenia yesenia hola yesenia profe las que vamos a ver trabajo de grado tenemos por o sea porque no o sea porque no preguntaron la dire lo del trabajo de grado lo del trabajo de grado moni nosotros les enviamos o les recomendamos que lo hagan a la par porque sus investigaciones y sus procesos se tiene que ver pues tanto en trabajo de grado como en práctica pero ya es decisión suya no sé si vivi o moni me pueden ampliar y me pueden ayudar un poquito vivi o moni me pueden ayudar no es que vivi moni me dejaron sola hola hola la pregunta es que si se tiene que ver trabajo de grado y práctica a la par bueno en infantil desde nuestro pensum tenemos relacionados maestro investigador 1 2 3 con práctica lo mismo trabajo de grado 1 2 y 3 porque de esa manera se da la articulación entre lo que se observa dentro de las prácticas en sus agencias de práctica las necesidades las problemáticas todo eso se lleva y se configura al trabajo de grado entonces la sugerencia el plan de estudio es también un plan de estudio flexible pero si usted quiere ser organizado dentro de su proceso la sugerencia es entonces que coja la par la perdón el curso de práctica con el curso de maestro investigador o trabajo de grado recuerden que también les cambiaron yo creo que el horario para que lo pudiera tener práctica y trabajo de grado el mismo día Yesenia para que se si ya lo vi muchas gracias bueno de nada alguna otra duda muchachas o hasta acá esperamos que en julio nos volvamos a ver como para si tenemos unas nuevas indicaciones tanto del ministerio como desde la universidad y poderlas expresársela a todas para que todas tengan la misma claridad y que no me que no sea como un teléfono roto sino que todas las mismas claridades vamos a enviar la grabación para que todas puedan tener lo que acabamos de decir algo que más que decir o si no para cerrar este proceso no muchas gracias Marisabel por su tiempo ay muchas gracias a ustedes esperamos que se matriculen todas que estemos todas y que pensemos en que nosotros podemos y podemos colocarnos la camiseta un abracito que les vaya muy 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 bien provee otra trabajo